Al ritmo de la samba fue inaugurada la fiesta en São Paulo. Un total de 14 escuelas de bailo o escuelas do samba, como dicen, participan en los concursos. Las autoridades brasileñas estiman que millones de brasileños y cerca de un millón de turistas celebrarán la festividad en varias ciudades del país durante los próximos cuatro días. Los desfiles destacan por sus coloridos y llamativos disfraces, como ya es tradicional. Yo vengo de la India solo para ver el carnaval. Para mí es muy sorprendente, toda la música es diferente, todos los grupos son diferentes, los colores son impresionantes, la gente, la multitud, esto me gusta mucho. Desde hace dos meses que me estoy entrenando en la escuela de samba y estoy vestida de fantasía y comencé así entrenándome en la escuela de samba. ¡Gracias!